Con el proyecto Ruelas, el municipio de Salamanca participará activamente en el Festival Internacional Cervantino, acercando la cultura y el teatro a comunidades, para fomentar la participación, integración y sana convivencia de sus habitantes. En esta ocasión trabajará con la comunidad de Puerto de Valle, cuyos habitantes ya conformaron un grupo de teatro comunitario, que realizará su propio guión y la Casa de Cultura presentará la obra en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, en el marco de los festejos del FIC. El Colectivo Cultural de la Villa de Xachila, procedente del Estado de Oaxaca, se presentará en el Jardín Principal de Celaya, en un homenaje cultural oaxaqueño, con danza tradicional de aquel estado y música de banda de viento. El Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, trae este espectáculo para deleitar a los espectadores con bailables oaxaqueños, que no se presentan comúnmente en la ciudad. La cita será este jueves 28 de julio, a las 6.30 de la tarde, en el Jardín Principal, con entrada totalmente libre. Acámbaro vivió un festival de cultura y entretenimiento con la presentación del circuito de la palabra Cervantes al Quijote y la inauguración de la exposición fotográfica El Corazón de Nueva York. En la Plaza Hidalgo, la compañía de teatro de títeres Arte Escuintle presentó estampas fascinantes de Don Quijote. Posteriormente, en la Galería del IMCA, se realizó la inauguración del Corazón de Nueva York, obra de fotografía de Rodrigo Malagón García, bajo el seudónimo de Saigo Witch. La permanencia de esta exposición será el 26 de agosto. Tatiana Ramírez, Bajio TV